a la familia de don Simón Carrasco Hernández. Este reconocimiento, desde luego, como ya se dijo, es gracias al esfuerzo que ha realizado junto con su familia para poder llevar más de sesenta años practicando la chaviría de manera ininterrumpida, porque hasta la fecha sigue charmeando, es un chavo activo. Este reconocimiento que envía la Federación Mijana de Chaviría es la máxima precea que entrega que es el pergamino y la escuela de oro. En este momento, en este momento, me voy a permitir dar lectura al pergamino que entrega la Federación y que dice así. El Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Chaviría hace, otorga al presente de reconocimiento y escuela de plata al ser Simón Carrasco Hernández por su trayectoria en la chaviría, así como ser un gran promotor e impulsor de la misma en el estado de Tlaxcala. Patria y Tradición, honor y espíritu deportivo, presidente e ingeniero, José Antonio Sancelo López, secretario general, licenciado Jaime Alejandro Pera Vázquez, y el secretario de Cuestro de Finanzas, Rafael Alberto Rodríguez. Tlaxcala Tlax, abril dos mil veintitrés, charrería, tradición de Cuestro en México, patrimonio cultural y material.